Buen día, soy el doctor Norberto García Barriga, trabajo en la Facultad de Ingeniería Eléctrica. Mi área de investigación son los sistemas eléctricos de potencia. Entre los tópicos que investigamos están las fuentes renovables de energía, la calidad de la energía y los vehículos eléctricos. Estos tópicos son importantes en la actualidad porque tienen un impacto más allá de la parte técnica. Por ejemplo, hablando de las fuentes renovables de energía, el desarrollo de este tipo de fuentes renovables de energía permite tener fuentes de energía que contaminan menos. Y eso tiene un impacto desde el punto de vista económico y también en la salud de las personas. Los tópicos de vehículos eléctricos, este es un tópico muy actual y que también va más allá de la parte técnica. El desarrollo de una economía alrededor de los vehículos eléctricos beneficia mucho a los países, ya que pueden tener sus propios desarrollos en un área tan importante como es el transporte. Entonces, en general, estamos trabajando en cuestiones de energía y recientemente estamos incursionando en el vínculo entre la energía y el transporte.